1, 2, va, ok ¿Qué hay bros? Estamos en un nuevo video de RubaPlay Para los que no me conozcan, yo soy Ruba Y vamos a comenzar ¿Qué hay bros? Estamos en un nuevo video aquí en mi canal Y estoy muy feliz, estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes Como ha leído el título, hoy les vamos a mostrar Les traigo un regalo más para todos mis suscriptores Y si todavía no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas Porque semana tras semana les traigo un regalo Sea para sus videos, diseños o para aumentar su material Para crear mejores composiciones, diseños, videos y mucho, mucho más Así que bueno, el día de hoy les vamos a traer unos overlays Para sus Twitch, para sus streams, más que nada Para sus videos, notificaciones y muchas, muchas cosas más Créanme que es un video que me han estado pedido bastante O más bien, este material me lo han estado pedido bastante Es un material premium, yo se los estoy regalando Así que no esperes más Si no eres suscriptor, suscríbete Es fácil, te picas, punto, listo Regalos, quien no quiere regalos Así que bueno, no me enrollo más Y vamos a comenzar Bueno, estamos aquí ya en mi pantalla Ya me pueden ver y yo ustedes los puedo ver Así que mucho, mucho cuidadito Bueno, vamos a ir al link de la descarga Ya se la saben, muy, muy sencillo Muy fácil Y si ven poquito de ruido, una disculpa Ya que todavía no tenemos presupuesto para una bonita pantalla verde El siguiente mes será Vamos a ver Así que bueno, no me enrollo más Vamos a ir al link de la descarga Ya saben, sin interrupciones, sin publicidad Y sin ninguna cosa que nos vaya a molestar Así que le damos en download Yo no lo descargo porque ya se la saben Yo ya lo tengo Así que bueno Aquí ya lo tenemos Simplemente vamos a dar clic derecho Extraer aquí Se nos empezará a extraer Y aquí ya lo tenemos Bueno, fácil y muy sencillo Aquí tenemos nuestros paquetitos de 5 overlays Un pack de overlays Que les va a encantar a todos ustedes Porque bueno, me lo pidieron Ya lo tienen Así que bueno Los nombres Este se llama Black Este se llama Chili Pepper Este se llama Fortnite Este se llama Ratón Pérez Y este se llama Rubita Bebé Pregúntenme por qué No tengo la menor idea Simplemente me levanté y dije Los voy a llamar así ¿Por qué? Porque son premium Porque yo los compré Y bueno, porque puedo llamarlos así El que no compré es el de Fortnite Realmente este es gratis Entonces no hay ningún problema Este es gratis Y este se los regalo Entonces por eso lo llamé Fortnite Los demás se llaman Rubita Bebé Porque bueno, sigamos Este, vamos a ir a Black Vamos a verlos de uno por uno Para que vean Y también les voy a enseñar Cómo instalarlos en el OBS No soy un experto de OBS No hago streamers Streams, perdón Pero este Pero bueno Sé un poco de OBS Entonces les puedo decir Para quien no sabe cómo instalarlos O más bien ponerlos Porque ni siquiera es una instalación Les voy a decir cómo se hace Bueno, vamos a abrir De uno por uno Aquí podemos tener Que son para las notificaciones Se ven realmente bien La verdad que se ven muy chulos Cada uno Por ejemplo Igual van a salir Pixeleados Esto se puede ver pixeleado Pero esto ya poniéndolo En el OBS Se ve muy bien Igual vamos a pasar A las transiciones Las transiciones se miran Muy muy bien Es lo que más me gusta La puedes usar para Tus videos Para los streams Pero realmente Son muy muy buenas Por ejemplo Aquí podemos Cuando ya nada más Quieres estar hablando Con las personas Aquí pones tu cámara Y queda Súper súper bien Se ve súper profesional Vamos al ratoncito Pérez A ver qué tenemos por aquí Igual tenemos marcos Por ejemplo Estos marcos me gustan muchísimo Se ven muy muy bien Y con el OBS Se le puede poner Un texto sobrepuesto Por ejemplo Se ven muy muy bien Se ve muy profesional Chequen esta transición Se mira muy muy bien La verdad que se mira muy bien Vamos al de Rubita Bebé Aquí lo tenemos Vamos a empezar Por ejemplo aquí Me acabo de reventar los oídos Se escucha muy fuerte Déjenme Bajo el volumen Lo tengo acá abajo Ya Este Bueno Ni modo Vamos a reventarme los oídos Bueno vamos a ir Rápidamente a ver Este es el de Fortnite El de Fortnite Me gusta mucho Cómo quedan los marcos Se ve ahorita PIXELEADO Pero ahorita en el OBS Les voy a enseñar Cómo quitar todo esto Esto es muy sencillo Bueno Ya ustedes lo verán Con más calma Simplemente Nos iremos A lo que sería Nuestro OBS Hola Bueno Este Esta parte la tuve Que volví a grabar Porque como salió en negro Nuestro El OBS Olvidé que no puedes grabar Lo que es el OBS Mientras lo estás usando Entonces lo voy a volver a hacer No hay ningún problema Es muy fácil Y muy sencillo Para pasar Lo que es las transiciones Para pasar los overlays Al OBS Es bien fácil Simplemente nos vamos aquí Al más Vamos a darle a aceptar Vamos a ir a Bueno Al Por ejemplo A la transición Que nosotros queramos pasar En este caso Voy a seleccionar Esta que me gusta mucho La voy a colocar aquí En fuentes Muy importante Hay que cambiarle de nombre Para no perdernos Clic derecho Renombrar Lo voy a poner Tran Así rápidamente Igual voy a ir a seleccionar Otra escena Por ejemplo De hecho la voy a seleccionar De otro Por ejemplo De Fortnite Aquí vamos a agarrar esta La vamos a pasar aquí Ending Esto es que está empezando Entonces esto lo voy a renombrar Clic derecho Vamos a darle donde dice Eso me pierde aquí Entonces Ending Ok Lo vamos a colocar Abajo del tran Y vamos a darle Doble clic Y vamos a ponerlo En bucle Para que se siga repitiendo Y repitiendo Y repitiendo Y no se acabe Después Nos vamos a Aquí en más Dispositivo de captura de video Vamos a darle a aceptar Y bueno Aquí voy a poner esta Y listo Nos vemos otra vez Hola Entonces Lo siguiente que tenemos que hacer Vamos a bajar esta Aquí abajo Nos vamos A minimizarlo Aquí Y me voy a poner Aquí Perfecto Ahí estoy Ahora imaginemos Que nosotros estamos jugando Aquí Ah bueno Voy a cambiar de pantalla Simplemente vamos a la escena 2 Y listo Queda muy muy bien Queda muy fácil Queda muy sencillo Igual podemos empezar a agregar Por ejemplo Este marco Este Voy a Este lo voy a quitar Voy a agregar un marco Este que se veía muy feo Del Fortnite Como ven Aquí ya no se ve Nada feo De hecho Se mira muy muy bien Lo vamos a colocar aquí Ahí más o menos Muy bueno ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Este No sé dónde Lo habré dejado Aquí está Ya Olvidé ponerle En blue Bucle Entonces Doble clic Bucle Para que se siga repitiendo Y repitiendo Y no se acabe Igual vamos a probar Por ejemplo Con Vamos a ir al escritorio Vamos a ir a black Vamos a probar Esta Acabo de No sé qué Estoy haciendo Ok Vamos otra vez Vamos a ir aquí Voy a colocar acá Y lo vamos a crecer Más o menos Así Y como ven Se mira muy muy bien Aquí podemos agregar un texto Olvido siempre Poner el bucle Aceptar Podemos agregar un texto Aquí le vamos a poner Texto Aceptar Ruba bebé Ruba bebé Bien Y listo Queda perfecto Bueno aquí obviamente Van Va a salir Lo que son Las notificaciones Acerca de quien ha donado Quien le dio like Etcétera Etcétera Entonces bueno Esto no tiene mucho sentido Nada más es gráfico Meramente Entonces bueno Seguimos con el video Aquí yo ya me despido Sigo con mi otro yo Y ahorita los veo Y se repite Y se repite Y bueno Creo que esto Ha sido todo Fue un tutorial O un regalo Y un tutorial también Muy rápido Esto es para que ustedes Ya empiecen a Pues empiecen con sus streams Que sean profesionales Porque muchas personas Me piden esto Oye es que quiero que mi stream Sea más profesional Pues fácil Aquí ya lo tienes Espero Espero realmente Que esto les guste Si reciben muchos likes Si recibo mucha interacción Voy a empezar a subir Más overlays Más paquetes Que sean premium Que sean comprados Que sean de paga Para todos ustedes Ya saben que Si ustedes me ayudan Yo obviamente Con muchísimo gusto Yo puedo empezar A subir más cosas Así que no me enrollo más Gracias por ver Comentar Y suscribir Si Lo dije bien ¿No? Ok Bye Que a... ¡Gracias!